Tercera carrera de la mañana, premio Cruz Campo. Un sprint, velocidad pura, solo mil metros a recorrer por los nueve participantes de esta carrera. Ahí vamos a verlos en un instante con el número uno, Cañadío, con José Luis Martínez. Número dos, Macamén, con Víctor Sánchez. Tres, Face the Fact, con Francisco Jiménez. Cuatro, Davids Divina, con Marino Gómez. Cinco, Lolita Pluma, con Backlap Janacek. El seis es Dinner Grace, con la monta de Pablo Laborde. El siete, Hatshepsat Queen, con Ricardo Sousa. Número ocho, Chicharito, con Borja Fallos. Y número nueve, Lathindov, con la monta de Jaime Gelaber. Nueve participantes para este sprint. Y esa número cuatro, que es la favorita de la carrera. Davids Divina. Una yegua muy, muy, muy rápida. Una yegua que viene de ganar en su última actuación. Una yegua que ha ganado y ha sido tres veces segunda en sus carreras en arena. Y sobre el papel es, desde luego, la clara favorita de este premio Cruz Campo. Con permiso, eso sí, de un caballo honrado como pocos, como es ese Cañadío. Caballo que también viene de ganar en dos hermanas. Que fue segundo en Pineda, en noviembre, en esta misma distancia de mil metros. Y que, desde luego, como se descuide la número cuatro, Davids Divina, le puede dar un susto. Porque si hay un caballo honrado en el hipódromo, ese es Cañadío. Lolita Pluma, la número cinco. Otra de las yeguas que cuentan con opciones de poder pelear la carrera. Ahí la vemos ya dentro de su cajón con Backlap Janacek. Lolita Pluma que ha estado batida por David Divina en sus dos últimas carreras, pero que tiene su opción. Ahí vemos en los instantes previos a la carrera Francisco Jiménez que monta Face the Fact. Ese es Ricardo Sousa que monta Hatshepsat Queen. Jaime Jlaver que monta la número nueve. La Zindov, José Luis Martínez que monta el número uno, Cañadío. Y ahí santiguándose antes de la carrera Marino Gómez que monta la favorita. Davids Divina llegaba a la carrera, como han visto, el jinete portugués. Ha llegado un poco tarde al paddock. Lo importante es que no llegue tarde a la meta, sino que llegue pronto. Vemos que, atención, ahora mismo Lolita Pluma. La número cinco es la favorita, la más jugada aquí en Pineda. Paga 2.20. Sorprendente porque Lolita Pluma está más jugada que la número cuatro. Davids Divina que es la segunda favorita pagando a 3.50. Sorprendente porque Davids Divina viene de batir a Lolita Pluma en sus dos últimas carreras en dos hermanas. Lo que pasa es que Lolita Pluma quizá pueda mejorar de valor en la arena. Lolita Pluma es una yegua que solo ha corrido una vez en pista de arena. Corrió en Madrid y ganó. Y quizá ese dato, ese factor, es el que puede explicar ese sorprendente primer puesto en cuanto a caballos jugados en las taquillas apuestas para Lolita Pluma por delante de Davids Divina. Vemos que está entrando en estos momentos ya el último participante. Vemos a Laughing Dove que está dentro. Vemos también a Hatshepsut Queen, cajones 8 y 9. Estamos viendo ese representante también de Liesel Anfant que tiene dos participantes, Davids Divina y Diner Grace. Nos falta Makamén el número 2 que se había ido al cajón que no le tocaba. A Makamén el número 2 le ha correspondido el cajón número 2 precisamente. Se había metido en el cajón exterior. Ahora sí parece que ya está dentro Makamén y están corriendo los participantes de este sprint. Mil metros y precisamente la favorita Davids Divina es la que sale muy rápido. También Chicharito, Lazindofi y Makamén. Primer puesto Davids Divina. Segundo Chicharito, tercera posición para Makamén. En los tres, en las primeras posiciones. Por detrás vemos a Hatshepsut Queen junto con Lazindof. A continuación Cañadío, Lolita Pluma. Face the fact hiciera el grupo. Le cuesta mucho seguir el ritmo a Diner Grace. Estamos en la curva. Y Makamén en la primera posición con Víctor Sánchez. Es el número 2. Segunda posición para Davids Divina. Tercer puesto para Chicharito al que le cuesta seguir. Cuarto Lazindof junto con Hatshepsut Queen por el interior de la pista. Estamos en la recta definitiva. Makamén es primero. Se abre mucho Chicharito. Primer puesto Makamén. El centro de la pista intenta venir ahora por el centro Davids Divina. Rematando. Lucha entre los participantes. Hatshepsut Queen también viene por el centro. Atención a Hatshepsut Queen luchando con Davids Divina. Hatshepsut Queen, Davids Divina y Cañadío. Atención, qué bonita llegada entre los tres. Primer puesto para el número 4. Segunda posición para Cañadío. Tercer puesto para Hatshepsut Queen, número 7. Victoria de la número 4, Davids Divina. Segundo el 1, Cañadío. Tercero el 7. Hatshepsut Queen luchando los tres hasta la misma línea de llegada. La verdad es que por un momento parecía que Hatshepsut Queen podía ser la ganadora. Pero por fuera, Davids Divina que marchó en las primeras posiciones, mantuvo el tipo y aguantó al final el remate en extremis de Cañadío. Al que le costó seguir el ritmo de la carrera y que terminó muy fuerte con la monta de José Luis Martínez para ocupar la segunda posición. Victoria de la favorita de Davids Divina. Hoy no la han dejado coger el primer puesto porque salió Makamén. Pero vamos, escopetado desde los cajones. Marino Gómez inteligentemente supo esperar su momento por detrás. Entró en la recta, abrió a la yegua. Se vino a ganar en lucha con Hatshepsut Queen. Y en los últimos metros, ahí vemos como Makamén se abre y molesta claramente a Davids Divina. Ese es el momento en que Hatshepsut Queen se viene por el centro. El interior lo toma Cañadío. El exterior para Davids Divina. La lucha entre los tres. Ahí parece que la número 7, la debutante en España, toma una ligera delantera. Pero Davids Divina, a pesar de ese golpe que recibió de Makamén, se rehace, recupera terreno, remata y consigue de finales la victoria por delante de Cañadío y de Hatshepsut Queen. Han visto ahí la llegada entre los tres. Bonita, bonita. Se le complicaron las cosas a la entrada de la recta final a Davids Divina. Se le abrió Makamén. Llegó incluso a contactar con ella. Eso le hizo perder un poquito de ritmo y permitió a la número 7, a Hatshepsut Queen, recuperar terreno e incluso superarla. Pero Davids Divina al final hizo valer su calidad y finalmente consiguió remontarse en ese momento. Vean cómo Makamén se abre. A su vez perjudica a Davids Divina, que se tiene que venir al exterior de la pista. Eso lo aprovecha por el centro de la pista. Hatshepsut Queen, que por un momento se coloca adelante. José Luis Martínez viene por el interior rematando y hay la lucha preciosa entre los tres primeros. Y Marino Gómez, que le saca todo a Davids Divina para conseguir finalmente la victoria por delante de Cañadío y de Hatshepsut Queen. Mientras que la cuarta posición parece que ha podido ser para el número 9, Lazindov, con la monta de Jaime Gélaver. Bueno, pues Davids Divina cumplió el pronóstico. Eso sí, le ha costado, le ha costado. Y han visto como hoy, pues caballos como Lolita Pluma, que era la favorita y que es una yegua rápida, no podía ni siquiera al principio seguir el paso de lo rápido, de lo deprisa que se ha salido y que se ha corrido estos mil metros. La pista de Pineda es una pista rápida. Aquí, si no llegas delante a la recta final, no tienes nada que hacer. Y claro, siendo mil metros, pues la verdad es que han dicho los jinetes a por todas desde la salida. Y el que no ha podido seguir el ritmo, al final le ha costado terminar. Aunque Cañadío, la verdad es que ha hecho un magnífico remate con un José Luis Martínez que ha estado muy hábil recortando por dentro, viniéndose por el interior de la pista y a puntito ha estado de poder cazar a esa Davids Divina, a la que el cambio de Macamben a la entrada de la recta le ha podido costar la carrera. No ha sido así y la representante de Leaseland Farms consigue su segunda victoria consecutiva. Una yegua que en arena corre realmente bien. También con esta suma su segunda victoria en arena. Es una yegua que ha corrido en arena cinco veces y ha ganado dos y ha quedado segunda en las otras tres. En definitiva, una yegua que en mil metros y en pista de arena es sin duda uno de los caballos más rápidos en entrenamiento en España. Ahí está Marino Gómez acariciando a esta ganadora. Davids Divina, una yegua que parecía abonada al segundo puesto. Llevaba tres segundos puestos consecutivos antes de su última victoria, pero una vez que ganó en dos hermanas le ha cogido el gusto a la victoria. Y hoy ha vuelto a repetir demostrando que ese claramente favoritismo que tenían antes de la carrera pues se ha confirmado. Vemos la foto finish, primer puesto de la número cuatro, medio cuerpo delante del número uno Cañadío. Toque segundo, cerquita, buen debut en España de Hatshepsut Queen, la número siete, tercera con Ricardo Sousa, muy cerquita de Cañadío. Y cuarta posición para la número nueve, Latin Dove, por delante de Lolita Pluma, quinta clasificada en la carrera. Ahí vemos a Davids Divina.